Esta es una canción que se ha mantenido como número uno, dos, tres, número cuatro, cinco, sube, baja, pero se mantiene. Está prohibido. Se llama Está prohibido y la quiero estrenar aquí hoy. Gracias. Se la quiero cantar aquí por primera vez y espero que se repita. Gracias, señorita. Con mucho gusto. Después de esta, la conflasco con esa canción. Gracias, señorita. Me dijiste que dejara de seguirme para ver si así lograbas extrañarme. Y ya ves, no me llamas, no me escribes. Si estoy bien, así estoy triste. No te importa, me olvidaste. Y yo me juré que ya no te ruego más. Está bien, intentaré vivir sin ti. Mejor que no regreses, me encontrarás mi sombra. No creo que te interese, que me tomas hoy a volar. Que vente de sueño. Y te revuelvete, pero tu vientro lo perdona. Conserva lo que siempre. Para que sabes cómo. Porque yo no creo en tu amor Sin parte de hoy, no creo en tu amor Y ahora en adelante, es lo que me gusta Yo no puedo tocarme, que está prohibido Besar por besarme, que a mí me duele Que juegue conmigo Y ahora en adelante, es lo que me gusta Besar por besarme, es lo que me gusta Es lo que me gusta Y ahora en adelante, es lo que me gusta Es lo que me gusta Es lo que me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!